¿Usted la va revolviendo? Esta se va echando y se tiene que ir con las manos para que se revuelva con las manos. Ándale, para que tenga el mejor sabor. Buenas, buenas para todos. Nosotros aquí preparando una nueva receta que viene desde San Jose, California. Una chulada. Una tipo de discada, vega. Ándale. Así mero, mi hijo. Oiga, presentes con la gente. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Compa Carlos. Compa Carlos. Saludazo, Compa Carlos. Y acá, viejón. Aurelio. Aurelio. Salecita de ajo. Sal de ajo, mi compañero. Voy a compácarlo. ¿Esta sal usted la trae de allá o qué? Sí. Está sencillita la receta. ¿Tiene su estilo para sazonar usted? ¿Tiene sus secretos? Ahí más o menos. Es todo. Salecita de ajo y huichol al pescadito. Ándale. Y eso es todo, viejón. Esta es la receta con la que usted convence a todos los amigos, ¿no? De que es para echarle sombras y... Ándale, echarle un botecito para el cotorreo ahí. Es para el cotorreo. Bueno, ¿qué va? Y ese ya está listo para darse el disco. ¿Qué vamos a ocupar, oiga, Compa Carlos, para esta receta? De verduras. ¿Todo va al disco o qué? Sí, todo va separado. Lleva cebolla, jalapeño. Y ya hecha las papas. ¿Y estos, los tomates, también? Es para la salcita, no. Ah, la salcita. Salta cruda. Ay, ay, ay. Esto va pintando bien, compa. Compatino, me hace un paro. ¿Puedes ponerme el disco ahí, por favor? Es que este disco lo traen ellos, eh. Este disco está chilo. ¿Qué? Es especial. Ese después. No se avientas todo lo que es el filete, y después igual se prepara el camarón. Ya que quede listo el pescado. ¿Parece? Así mero. Ándale. Así mero. Ah, ya ves que se sabe. ¿Con dedo o sin dedo? ¿Con dedo o sin dedo? Con dedo o sin dedo. Sí, es agüita. Este se va por el caliente. Si quieres moverlo así, tiene todo el disco, y ya se va a secar rápido. Este más, no nos lo podemos llevar por la encerrada. No, me echa bien. Ya tú le echas. No, se van los tres. Los dos boxes. ¿Le gusta más la cocina? Hay más o menos, y son de los centros. No hay tiempo. Eso es todo. Cuando la chamba deja. Ándale. Esa ya quedó lista. Dos cebollones. ¿Le eché tres? Tres. Ah, tres. Una para acá. Fíjalo bueno. Fíjalo picando. Oye, no más que mire ahorita cómo es lo que los cortaron diferente esos. Sí. O sea, que no se va la semilla. Claro, nos ayuda a poner uno para que mire el compacuate. ¿Por qué? No, no, no. Ahí lo voy a pintar. Fíjalo. Porque este va diferente. ¿La semilla es margarado o qué? En el aceite. Sí, o sea, agarra otro sabor. Ah, y este? Ándale, le quitan los puro cachetitos. Ándale, todo el puro lado nomás. ¿Dónde estás entrado? Y ahí está mi compacuate. Ya estás entrado. Ya está entrado. Ya está entrado. Chiste que aprenda, chiste que aprenda, chiste que aprenda, chiste que aprenda. A ver, a ver. ¿Listo o bien? Esta chila, esa forma de cortar los chiles, la neta no... Porque si es cierto, es lo que viene. A veces la semilla así amarga, otro, el aceite también. Mucha gente también anda batallando aquí toda la semilla de chiles, y ya me gusta. Y ya con eso se va. Oiga, el limón, 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 pero eso es de las fritangas, más que nada, como este, va a ser una comida más guisada, revuelta. Ahí está las fritangas, para que no se queme, unos vientos de ajo, y unos limonchitos, ya picados, para que no revienten. Ahí está padre, un poquito, para que agarre. Se necesita de ajo, para que amarre. Y a la cebolla, también se le echa. Y a la cebolla, igual. Y a la cebolla, 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 y a la cebolla. Ahí le va. La cebolla, ahí le va. Me gustaste bien esto. Jejeje. Ahí está. Esto lo usan mucho como, ah no, son volteados a donde venden tacos. Son tacos, es la bola para arriba. Pero no es este mismo disco? No, no. Igual, tiene la bola para arriba, y la ceja alrededor. Ya la tortilla va arriba de la bola, y la carne alrededor. ¿Ese lo trajeron ustedes? Sí. El del norte. El del norte. ¡Para el norte! Aquí fíjense que hay una cosa, cuando el cuate agarra las cucharas, ya no sueltan las cucharas, y tienen que agarrar el cuchillo. ¿Esa cómo la picamos? Igual, un poquito que vaya gruesa. Es para que no se vaya a pegar. Y ya ves que cuando va delgadita, la papa se desmorona. Antes se desmorona, se está listo. Todas las papas? Como gusten. Sí, que sale un botanón bueno ahí. más o menos, sé que tanto le echa a lo que trae. No, pues qué? La mitad, un poquito más de la mitad. Un poquito más de la mitad. Para que rinda. Enajo. Oye, entonces usted usa este, casi para todo. Para los huecos estrellados. Para todo le echa. No, el caldo. Ah, los caldos van de salir buenos. me dicen que vas a bailar con el campito de ese. Me dicen que no va a volver a pisar. Te trajo la mitad, para comer, para que no veas que iba a quedar. Ahí, ándale a Siris. ¿Ha trabajado en restaurantes? No, la verdad no, pura conexión. ¿En la conexión? Pero me gusta, me gusta cocinar. para que la agarre toda la parte, porque la papa si tiene que ir bien sazonada. Ahí, ándale. Bueno, para que agarre bien la sal. Ya duradita, ¿quieres? Qué buenas saben esas. Así como quedan. Oiga, otro rollo. ¿Y esto se ha hecho ya? No, ahorita sacamos la, lo que es la salida. Lo pone alrededor, y ya se vienta la papa. Es toro, padre. Ya ves, que fácil. Es toro, hijo de la bata. Así oiga, así queda. Cuanto, se esta saboreando con las puras de chile. Sí, a ver si ya lo saca. Estos discones están especiales. No, esta sí. Y la verdad, estos, donde los podría conseguir uno? En Tijuana, ahí es mi carnal, y tiene esos, esos tipos de discos. Ahí en Tijuana, y se dedica a vender en todos lados, a quien le pida. Lo que venden en Tijuana, y en San Diego. Aquí está. Herrería Saucedaire. Ahí pueden encontrar sus discos, ahí está el número de teléfono. Dice Torres, el Matamoropéreo, Chapulteplén. ¿Cómo se llama su carnal? Samuel, Samuel Saucedaire. Con el compas Samuel Saucedaire, unos discones. Un saludo. Carros para tacos, de todo se avienta ahí. Ah, él lo prepara? Sí, él mismo lo diseña ahí. También se avienta, también se avienta discos de arados. de esos, de los atoqueros, de los atoqueros, de los atoqueros, de los atoqueros. Sí. Está bueno para el negocio. De bajito, bajito. Porque le brindan. Muchas gracias. Como el otro día, que un camarada, lo estábamos cocinando. Déjame esperar, que esté primero besando, para que no monta todo. Para que salga por tanda. Ándale. No lo esperamos. Para que quede bien cocinado. Con ese aceite, ese fuego, puede quedar en calor. No se quede. Lo más que sí va a tener, que sacar la cebolla. Sí. Porque si no se le va a quemar ahí. Quitarla de ahí. Ah, quitarla, porque se quema muy rápido. Aquí se puede, le quitamos los tomates. Vamos a mover eso de ahí. Es algo que tiene, con ajo ahí en la tablita. Es lo mismo que ya le echamos, no pagan nada. No, no, no. Esto tiene que ir uno por uno. Sí, para que no se pegue. Sí, para rimar la tablita. Déjame salir. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Sí, ¿sabes malo? Te asunto de los tres. Es porque los tres le... Están de los tres, Y si narinas así naturales, man. Así, no se pega. Ni se desbarata. No. Pero no va a estar moviendo, yo creo va. No, no. Es que si quiere, vamos marinando el camarón. ¿Camarón lo marinamos? Vamos lo marinamos. Para que vaya agarrando ya. Hacemos para este lado, el pescado. El camarón lleva lo mismo que el pescado. Lo mismo. Con el huichol y la salvia. Pero no va. Es simple esta receta. El camarón es esto, rapidito. ¿Cómo está el clima para allá? Para Calipas ahorita. Hoy está frío. ¿En California? Está lloviendo ahorita para aquel lado. Entonces no hace... ¿O no? No, 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 no. 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 ¿Qué es lo chilo de los bonitos de estar aquí? Estar metiendo la mano? Estar comiendo. No, 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 no. A ver. ¿Quieres? 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 Yo pensaba que era mojarra. ¿Quieres? ¿Quieres que le das, mire padre? Este otro no está acá de mojarra. Este es de cocheco. ¿Ah, pero lo traía aparte o qué? Sí. Lo traía en bolsa separado, sí. Pero ahorita mire que estaba agarrando de ahí todo junto. Sí, lo que. ¿Usted lo conoce ya? No, pues está más rojizo. Es que luego luego se ve, venía más grande uno y lo veo más rojo. Este viene siendo de cocheco. ¡Órale! Este es de mojarra. Este es de mojarra. Este es de mojarra. Viene más cercado. Este es de mojarra. Entonces lo apartas con un poco de este. ¡Tú déjame a mí! Yo sé cómo hacerlo. Yo sé cómo hacerlo. Yo sé cómo hacerlo. Bueno. Le vamos a entrar a la salsa. ¿Cómo picamos la verdura? No, pues igual. Vamos, vamos. Empezamos por el tomate. ¿Con una salsita bandera? Sí. Como si fuera una salsita bandera. Sí. ¿Este qué tal no lo tiene? Sí. Le tomate y cebolla. Y pepino. A ver. Como usted mire. 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 Si lo quiere así, lo quiere más de la vista. Pues ese está rápido. Sí, el pescado. ¿Usted dice? No, échelo para afuera. Si ya está. Toma, aguanta. Es mi espada. Es mi espada. ¿Qué compadre? Usted es la verdura. No, ya está. No, ya está. Agárralme. No, no tiene que ir. No tiene que ir. Oiga, es muy común cocinar los fines de semana. Pues sí, son los fines de descanso. ¿Hasta qué días le pega a usted? Lunes a viernes. Lunes hasta el sábado. Pero mira lo que es el dominguito. Hacemos para el sábado. No se dice. No es todo. Oiga, ¿y por qué no está en la finalvalda? A ver si lo pueden hacer en la finalvalda. Los camaradas. No, sí. Ah, los camaradas. Y la verdad que sí. Por el marisco está de sabor. Suelta diferente va. Sí, la verdad. Sí. Y allá abajo como que, como 3 kilos. Allá en el cerro. Ya lo demás eran puros filetes de mamá. Y con el demordete ¿cómo quedará? Es que apagar. Es que me pongo. Ah, dejó la cuchara. Es que es bueno. Es que es bueno. Es que es bueno. Ahora vamos a ganar. Es que es bueno. Es que es bueno. Es que es bueno. Bueno, los pepinos saben compadre. Los chiles. Para ayudarle a picar. Les voy a ayudar. Ahí está. Mira, esto ya está. ¿Dónde está el camarón? Ahí va el camarón. Ahí le da el camarón como para ti. Ahí empiecen ustedes a... ¿Ese sí va todo de uno? Sí, todo se va. No, no. Oh, ¡y, sin... sin... sin harinar! No, sin harinar. No, sin harinar. No, sin harinar. No, no, no! No. Es muy bueno. Vamos a pagarlo. La revolución es regular. Por lo que quiero entrar es esta más grande. Oigan. Gente. Ahí está quedando la olla. Que machín se mira. No para. Ahí no me la va. La cebolla quedó abajo. Ahí la va a hacer. Mira el camarón. Rojito. Cuate. Ruta la nueve. Saludos para quien? Para Marisol. Que nos esta viendo. En que parte? En Santa Rosa. Saludos para la gente allá. Para quien más? Para toda la gente que te viene. De Washington, Nevada. De Chicago, Colorado. Jonathan Núñez. Para Nuevo México también. El Huicho. El Huicho. San José, California. Califonia. Como esta el movimiento California? Si hay chamba para la raza? Para el que va llegando? La verdad esta un poco lento. El clima. Si esta frio. Ya despues de marido. Se compone. Si. Para el Mermas, Miguel Pérez. El Mermas. No, que no le de pena. Se lo va a agradecer. Si. Ahora si. Lo mero bueno es la salsita. A ver. Como va es la salsita? Revolemos todo. Esta salsita lleva tomate. Tomate. Ahí va. Ahora si. Tomate y pepino. No hay revuelto. No hay revuelto. Miren. La cebollita. Calapeño y cilantro. 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 Y para sazonarlo también es el de ajo? Eh? Le echamos un poquito. A ver Coca. Ahí hay chile. Usted no dice que hay tanto ahí. Ya su espada si le ayuda a cocinar en esta casa? Yo si. Un huevito con masequita. Jaja. Que ando haciendo? Y este es el especial de la casa no? Cual es? El clamato ya? El clamatito especial. Otra ya nos dejó pensando hace rato. Esa salsita lleva un clamatito cubano. Nosotros pensando pues cual es ese? Ya que lo miró compaleo. No hombre pues! No no pero pues es que no nos había tocado usarlo en la receta. Esto va a caer como un tipo de ceviche. Ah no mire. No había aguchado nada abajo. No. Pero. Hay también los camarones. Un chiquito limón. No mire. No mire. No mire. No mire. Esto ya está. Esto es de pata. Ostras. Mira. Todo bonito esto. No mire. Dale un buen toque al especial. Eh? Falta limón y los tres. No mire. Ahí no va. Mira no. La mato. La mato anda con uno. Y esta receta donde la agarro? O usted la hizo? Cómo está el rollo? Esa es la nerviosa de mi camarada. El Juan. El clamatito. Pero de donde es el? De aquí. De aquí. Cortines. Ah de aquí de Cortines. Salud para toda la gente de Cortines. Un saludazo. De Nacho California también. Cuántos limones? Unos cuatro. Vea que mucha raza tiene buenas recetas. La neta. Uno sabe cocinar. Pero cada quien tiene su receta que dice. Yo la hago diferente. Y me sale buena. Por solo gusto de la persona. Pues de cada gente. A mi me preguntan. Cómo no se le pega el pilete. O sea. Que le echan mucha harina. Ah. Por eso. Me decía extraño ahorita. Pero es eso. Que lo echa. Que lo echa. De a poquito. De a poco. Separado. 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 Un colo. Un colo. Un colo. No se le quito los rojos. De la guicholva. Con el aceite. Que iban a quedar. Lampones. Ah. Ya los probó. Ah. Mientras ustedes se alejaban. Mientras ustedes se alejaban. Dice. Por eso no salta las pinzas. No salta las pinzas. Esto lo vamos a poner así. Para que puedan comer más gusto. Ahorita que quieran taquear. Y agarren de todo. Y si lo hacemos después nosotros. No pueden nada. Eh. Compagando. No salta los pechos. No. La verdad. Están buenos. Ya tiras barras. Pues. Ya te lo voy a dejar. Mire. Ah. Siempre. Era cura del cuate. Hoy cuate. Para que le dice. Que le deje la sal. Para que la deje. Jajajaja. Y no le digo que te lo voy a llevar. Es cierto Igor. Tiene razón. Y se lo voy a dejar. Y no le digo que te lo voy a llevar. El va para donde hay cuate. Eh. Este va. Este va para. Eh. Este va al monte. Donde hay. Eh. Si es cierto. No. Pues ya le tocaba. Bueno. Con pura tortillita doradita. Mira. Yo siento siempre. La chiquita que estaba. Eh. ¿Quién come primero? Los invitados. Los invitados. Pero. ¿Pero quiénes son los invitados? ¿Quiénes? No hay duda. Ustedes vinieron para acá. Pero ustedes nos dijeron cómo preparar esto. No. Vamos a invitar a comer aquí. Vamos. Eh. Sigan más elegantes. A ver. Que nos diga a convocarlo. Cómo se sirve él. Porque él es el que también. Que trae el bueno. No. Usted también. Sírvase. Ya todos a la vez. El cuate no. Porque está dejando las tortillas. El cuate ya comió. El cuate ya comió. Ni el cuate ya comió. Y ni hambre trae. Un besito. Mi hijo mire. El cuate escogió el cochito ya. Ahorita no es. Y yo un poquito de cebollito. Venga Bisman. Lléguenle. Miren nomás. La cebollita. Y vámonos. Y así se va. El limoncito ya no le falta nada. No. Es que el clamato ya trae. Va oiga. Y la buena mordida. Papá. Sí oiga. Este ya no se va. No. Sí le da sabor a la comida. Ahorita lo probé solo. Sí lo probé solo. Está muy bueno. Y sí cambia el sabor. Por favor. Mira. Mira papá tira. Sí pues yo la metí a la brasa. Si le está metido. Es que está cuidando la figura. Ah no. No le echó el aceite con papá. No le echó la figura. No le echó la figura. Una chulada de los taquitos. Él le echó un cucharador de mayo. Sí. Sí. Sigue saliendo. Es que compro cuerdos. La tortilla que oye. La neta que oye una tortilla como. Así. Se parará los taquitos cuando comes de adobada en mochi y vas. Que vienen doraditas las tortillas. Pues yo las hice padre. Más chulada. Ya saben gente. Aquí con los troncos para caerlos y los plebes. A ver. Así. Ahí era. Bueno chavales. La neta. Se sacaron un 10. Oiga. Con la recetona esta. Pues aquí. Apenas una fritanda. O una discajita. Aquí con el amigo Carlos. Que vienen de visita. Vino a pasar semana santa. Sí. Y que tal estos días. No. Estos días son los mejores ahorita. Se puso bikini. Que se puso. Que se puso los días buenos en la playa. Ayer? Ayer si. Ayer tu mandaba? No lo dejaron entrar. Pero ya estuvimos tranquilos. Ya esta. Muchas gracias por la. Que bueno que vinieron. Gracias. Ahí para la vuelta. Que otra cosa la cocinamos. No. Ya nos estaba platicando que trae 2 o 3 cosas en el repertorio. Dos o tres buenas recetas. Trae las carnitas de la chile. En el chile. En el chile. En el helado. En el siete mares también. En el siete mares. En el siete mares. En el siete mares está bien rico la gente. Ah pues ya esta. Saludos para todos entonces. Pendiente ahí estamos. Saludos. 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 Saludos.